A Cristina Fernández le gusta viajar, entonces se fue a Moscú y celebró las revoluciones, la historia de revoluciones en Rusia, como si hubieran sido revoluciones admirables, cuando fueron grandes genocidios, baños de sangre, atropellos a la libertad, y propuso más revoluciones. El transporte energético y alimentario en algo verdaderamente revolucionario, con perdón de la palabra, pero estamos en Rusia, no estaría mal hablar también de que algunas cosas pueden revolucionar el mundo. Creo, creo, han tenido alguna experiencia los rusos en esto de revolucionar el mundo. Así que... Se ríe ella, claro, porque a ella no la mandaron a la Siberia, al Gulag, a ella no la torturaron, ella no fue una de las millones de víctimas de Stalin. Entonces se ríe, le parece gracioso hablar de las revoluciones rusas. Se reiría menos si ella las hubiera sufrido, ¿no? Pero qué frivolidad. Y luego habla de que todo tiene que ver con todo, y el Estado con el mercado, y esta vida, y la vida pasada, con lo cual revela que ella tiene más de una vida. Que ella, como dice Brian Weiss, fue presidenta, o a lo mejor no fue presidenta, a lo mejor fue meretriz en una vida anterior. En el mundo, diciendo que la política no tenía que ver con la economía, y viceversa, o que el Estado no tenía que ver con el mercado, y viceversa. Todo en este mundo que vivimos, y en el anterior también, tiene que ver con todo. Y en el anterior también. ¿Cuál es el mundo anterior? Yo no lo conocí. ¿Ella lo conoció? ¿Ella lo habitó? Porque dice, en este mundo en el que vivimos, y en el anterior también. ¿De qué otro mundo anterior proviene esta criatura alienígena? Que nos explique, por favor. Porque yo solo conozco este mundo en el que vivimos. El anterior, no sé cuál es el anterior. Pero bueno, ella habla del anterior, de este y del posterior también. Y luego, mientras Mevdeyev, que está al lado, está pensando, está bueno este bife argentino, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pensando, porque no le hace nada. Está pensando, este churrasco, este chimichurri, yo me lo comería, pero ya. Un buen pedazo de lomo fino. Y entonces la señora Cristina habla de respetar las reglas, y que los poderosos no las respetan. Y toda la cháchara cargada de rencor contra los americanos, como de costumbre. Y es muy malo vivir en un mundo que no tenga reglas. Pero es mucho peor vivir en un mundo donde las reglas solamente sean respetadas por los débiles y violadas por los poderosos. Bueno, quizá peor que eso es que cuando una es candidata presidencial, un sujeto tan impresentable como Chávez te mande, no 800 mil dólares, sino 4 millones de dólares en valijas para pagar la campaña. Eso sería peor, ¿no? Digamos, si vamos a hablar de respetar reglas, ¿por qué no empezamos respetando esa regla mínima de la decencia? No hipotecarse a un dictador extranjero para pagar la campaña presidencial. Así es que, señora Cristinita, no predique usted, no nos dé sermones. Usted que recibía esas valijitas que llevaba Antonini. El pobre Antonini, que lo tomaron de tonto útil. Y luego, bueno, se han cumplido un año de gobierno de Cristina y está peleada con Medio Mundo, su popularidad se ha desplomado y está peleada con el propio vicepresidente Cobos. Yo tengo acostumbrado, como dice el paisano, el lomo, los palos desde hace décadas ya. Y cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos y las penitas para los demás. Lo que yo denomino, los piquetes de la abundancia. Me han acompañado otros que pertenecen a otros partidos y han decepcionado a algunos que pertenecen al nuestro. Mi voto no es positivo. Este señor Cobos puede terminar siendo presidente de Argentina y luego la señora Cristina dice que a ella le cuesta más porque es mujer. Kirchner promete, pero Cristina cumple. También sé que tal vez me cueste más porque soy mujer.